... Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Sumamos para superar los retos. Bajo este lema se han fusionado las secciones sindicales de la Caixa y Banca Cívica, constituyendo así la sección sindical de mayor tamaño del Estado, con más de 17.000 afiliados. Las líneas de acción prioritarias marcadas durante el plenario pasan por la defensa de un empleo de calidad para las más de 32.000 personas que configuran la empresa, por velar por la viabilidad económica de esta y por una Caixa con un modelo orientado a la sociedad. Y todo ello con una organización cohesionada y fortalecida tras el proceso de fusión. Delegados y delegadas de todos los territorios han votado la constitución de la nueva Comisión Ejecutiva y Secretaría General, dando su apoyo a Joan Sierra, que renueva como secretario general. A mí la tranquilidad que me da es el equipo. Y el equipo no es también lo que entendíamos como equipo más cercano, con mayores responsabilidades. Vamos, yo sin esto no habría podido llegar aquí en condiciones. Pero es que para mí el equipo se extiende a todos los delegados y delegadas. Y cuando uno tiene la tranquilidad desde esta responsabilidad, que todas las personas que formamos esta organización, cada uno con su nivel de responsabilidad, el que le toque o más bien el que quiera asumir, está cumpliendo con su función, oye, esto te facilita absolutamente y te da una tranquilidad al hacer este trabajo. Y os lo digo francamente, estoy en ese sentido muy tranquilo, sabiendo que lo que nos viene va a ser jodido. Lo sabéis. Pero bueno, si nos esforzamos, lo que nos hemos de esforzar, que lo hacemos. Y lo hacemos bien, estoy seguro que vamos a superar con éxito, no sin sufrimiento, pero con éxito, estos retos que vamos a hacer. Yo creo que somos gente fiable. Fiable en el compromiso, porque a las buenas somos buenos, y a las malas somos mucho mejores, como diría la Maywez. Así que lo único que hago es animaros a seguir en la pelea esta, y animaros en el trabajo. Sé que habéis discutido del día a día, y uno cuando no pierde el día a día, y las cosas pequeñas, no se suele perder tampoco de las cosas grandes. Iremos afrontando las cosas también, que lo vayan viniendo, y yo espero que con el éxito, que hasta ahora, con mucha discusión, con muchas diferencias, pero al final, haciendo el resumen de que juntos somos más fuertes. Y hasta aquí el programa de esta semana. Nos vemos el próximo lunes, con más, pero no mejor.